Es la fiesta patronal San Bartolomé, que para este pueblo de Tecpan es su santo patrón y se celebra con toda la alegría, con una gran fiesta, que toda la población participa. Hoy le estamos dando un sentido de llamado directo para que sea en torno a la paz tan necesaria, tanto en Tecpan como aquí en la zona de la Costa Grande y en todo Guerrero, en Acapulco y en todo Guerrero. Entonces, se ha hecho una procesión con la Virgen de la Paz, con San Bartolomé, y bueno, vamos ahorita a participar en la celebración. Realmente el mayor reto que hoy tenemos es que podamos caminar por los senderos de la verdad, de la justicia y que todos aquellos que generan violencia sepan del grave daño que hacen a mucha gente inocente. Y como Iglesia, pues estamos en el empeño de atender a las víctimas, de ser un medio de consuelo, de fortaleza, de esperanza, con el modelo y el ejemplo de San Bartolomé, a quien Cristo identificó como una persona en quien no hay doblez, la autenticidad, que es algo también muy importante y fundamental en la vida de toda persona, y que desde la autenticidad podamos tener paz en el corazón para poderla transmitir a los demás. Señor, una paz que se ha visto muy ensombrecida por los actos de violencia en diferentes ciudades, como Acapulco, Chilpancingo, incluso Siguatanejo. ¿Qué opina acerca de este recrudecimiento de la violencia? Bueno, pues quiero expresar lo lamentable que es que tengamos todas estas expresiones y este recrudecimiento de violencia y lo importante es que podamos cada quien buscar pacificar en su interior, lograr la paz en el corazón y que las autoridades puedan tener los operativos necesarios para que puedan engendrarse seguridad y confianza en la ciudadanía y que toda la sociedad civil, todos podamos colaborar y participar para que juntos, cada quien poniendo su mejor esfuerzo, se pueda contrarrestar esta violencia y esta inseguridad y se pueda reconstruir a las personas, se pueda reconstruir las relaciones dentro de la sociedad, se pueda reconstruir el tejido social. Creo que son aspectos que es importante no perder de vista y tener la confianza de que se puede transformar esta violencia y esta inseguridad por un ambiente de seguridad, de confianza y un ambiente donde todos podamos lograr la comprensión que será muy importante hacerlo a través de educarnos para la paz y organizarnos para la mejor convivencia y armonía en medio de la sociedad. El gobernador del estado ha hecho llamados a la sociedad, a las instituciones, a los propios comerciantes, empresarios, para que contribuyan a lograr, a vencer esta inseguridad. ¿Cuál sería el papel que va a jugar la iglesia en ese sentido aquí en el estado? Bueno, la iglesia ha estado participando de dos formas muy precisas. Hemos estado buscando generar una plataforma social y creando vínculos y relaciones formales con las autoridades, con las universidades, con organizaciones e instituciones sociales. De hecho, somos parte de Guerrero es Primero, que es una iniciativa ciudadana donde se va planteando a través de un diálogo social propuestas y sugerencias tanto a las autoridades y trabajando con las universidades y con la sociedad civil. Estamos planteando hacer un programa preciso de educar para la paz. Proponemos una fundación para la paz y un instituto para la paz, de forma que podamos ir haciendo una capacitación, una formación fuerte en toda la ciudadanía, en temas tan precisos como ciudadanía, como solución de conflictos, como diálogo social, como mediación, como proyectos productivos y de desarrollo, que es una capacitación que puede ser muy importante en este momento. Y la otra forma, como la iglesia quiere colaborar, aparte de participar en esta plataforma social, es atendiendo a las víctimas de la violencia, como lo hemos venido haciendo. Y bueno, pues también es sabido que hemos venido implementando centros de escucha, donde se atiende a todo aquel que ha sido víctima de la violencia. Hemos creado centros de jóvenes por la paz y queremos ir impulsando la creación de centros juveniles con enfoque de paz, de forma que se puedan generar espacios donde se atienda a los jóvenes, se les dé acompañamiento y desde un aspecto lúdico se pueda plantear alternativas para que puedan continuar sus estudios y puedan tener también alternativas de trabajo. Y también hoy estamos implementando un proyecto de atención a mujeres víctimas de la violencia. Está impulsándose también un programa infantil de sembradores de paz y también con las familias se están implementando algunos programas de familias sin golpes, de familias fuertes, donde se quiere promover el diálogo entre los esposos, el diálogo entre los papás con los hijos. Y desde esa manera fortalecer a las familias para ir aportando como iglesia a esta situación que se ha generado con ocasión de la violencia y de la inseguridad y poder aportar para que nuestras familias sean el fundamento en donde se vaya reconstruyendo la sociedad. ¡Gracias!